Queridos amigos del placer de la mente millonaria, yo soy Matt, no se les olvide seguirnos en las redes sociales, dar click, activar la campanita y todas esas chunches. Esta vez traemos un video donde te voy a contar como es que Michael Jordan se hizo tan pero tan 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 rico, así que podemos seguir sus pasos sin ningún problema. Por allá del 2003 cuando su carrera terminó tenía una fortuna de 100 millones de dólares. Después de demostrarnos que para hacer negocios es igual de bueno que para el basquetbol, ahora su fortuna está valuada en 2 mil millones de dólares. Hoy te vamos a contar como es que logró hacer esto. Jordan es el jugador que más reconocimientos deportivos tiene, además es el máximo anotador de la historia. Solo ha ganado este premio unas 10 veces, tiene 5 premios como mejor jugador y fue nominado 14 veces como All Star. Ganó 6 campeonatos y todas las finales que jugó, así como 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Hacen un resumen a un gran deportista que gracias a esto comenzó su fortuna. Cuando debutó en el básquet, Michael firmó un contrato con Nike para ser la cara de la marca durante 5 años, por nada más y nada menos que 2.5 millones de dólares. Para en conjunto lanzar los tenis Air Jordan, que alcanzaron unas ventas extraordinarias, pues durante 4 años Jordan consiguió alrededor de 480 millones junto a la marca. Posteriormente con la marca Jordan Air ha ganado unos 100 millones cada añito de ventas. Además de Nike, fue la imagen publicitaria de varias marcas, como Coca-Cola, Chevrolet, McDonald's. Para esta época, tiempo después en 1996, actuó junto a Bugs Bunny en Space Jam. Esta película recaudó cerca de 230 millones de dólares, lo que infló su bolsillo aún más. Para el 2000 era la cara de Gatorade, quien le pagó alrededor de 18 millones de dólares. Una marca de ropa interior también le pagó 18 millones de dólares para que fuera la imagen, y bueno, pues les funcionó a ambos. Además de sus contratos publicitarios, Michael es dueño de 7 restaurantes en los Estados Unidos, una concesionaria de autos. En su faceta empresarial, también compró acciones del equipo Charlottes. Poco después compró al equipo completo, el cual ahora tiene un valor de 1.1 millones de dólares. ¡Vaya que sabe hacer negocios esta pimpinela! Todo esto ha hecho que se convirtiera en la cuarta celebridad más rica del mundo, según la revista Forbes. Ahora ya sabes qué es lo que debes de hacer para ser tan millonario como Michael Jordan. Recuerda darle like a este video, activar la campanita, compartirlo por supuesto con todos tus amigos. Y bueno, pues yo soy Matt y esto es el placer de la mente millonaria.